Durante las últimas 24 horas se registraron 122 decesos a causa del COVID-19 en todo el país y se detectaron 18.556 nuevos contagios para un acumulado de 328.128 personas fallecidas y 6.821.746 contagiados desde que llegó la pandemia a México, según el reporte que diariamente emite la Secretaría de Salud Federal. Las 10 entidades que reportaron la mayor cifra de casos activos por cada 100.000 habitantes fueron Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Colima, Aguascalientes y Coahuila, así como también Guanajuato, Querétaro y Sinaloa.